La situación que vemos en la catla, en lo que ha sido el fin de un ciclo, y en lo que es el fin del ciclo del régimen UPN-CSN que ha imperado en Navarra durante los últimos demasiados años. Es decir, no estamos ante una situación de urgencia democrática y social o cultural que puede resolverse con determinados maquillajes, no. Estamos ante una crisis profunda del sistema que ha imperado, que ha gobernado, que ha tenido el poder en Navarra y como tal la responsabilidad por la que queremos que actuar cobra una dimensión que muchas veces utilizan. En este caso, es absoluta alta propiedad de histórica. Estamos ante el fin de un régimen UPN-CSN que ha tenido una serie de características, todas contrarias con lo que debe ser la democracia y el funcionamiento de las instituciones del siglo XXI. Por un lado, la ausencia crucial de la democracia. En este ciclo se constata como, evidentemente, Navarra ha sido y es cuestión del Estado, se le ha negado a Navarra la voz incluso para definir su estatus jurídico-político, la mejoramiento somos el único territorio que a nivel de Estado no hemos podido votar, si estamos de acuerdo con el marco de relaciones con el Estado que actualmente tenemos, pero también estamos ante un régimen marcado por la corrupción, por unos ejercicios de corrupción que últimamente están teniendo unos índices absolutamente escandalosos en todos los aspectos y no equivocados o simuladana de este territorio que no los repruebe y no exija una asunción de responsabilidades penales y políticas, en su caso también, por ello. Evidentemente, la corrupción no es nueva, Navarra, que está en caso de Ramón, también por aquí pasó nuestro Roldán, pero es que, evidentemente, estamos viendo como, ante el fin del fracaso de casa Navarra, que se ha parecido, pues probablemente el origen de esa desaparición se encuentra en una impunidad absoluta de UPN y PSN, que es la actual que se han primado los beneficios de sus intereses y de su posito desde la necesidad de un instrumento jurídico financiero como de la caja Navarra. Evidentemente, estamos ante un régimen que se ha venido abajo, UPN y PSN, marcado por un modelo de desarrollo económico que se ha demostrado, además, absolutamente fracasado. Un modelo económico fundamentado en la especulación urbanística y en todos los ámbitos de Navarra, hay que recordar que la crisis económica está afectando de una manera muy especial y muy concreta, a medida también que el peso de la economía en Navarra duplicaba la media del peso de la economía de la construcción, materia de construcción de la media europea. Por lo tanto, un modelo basado en el pelotazo, un modelo en las operaciones a corjo y un modelo basado en las preventas, antivismos, nepoquismos y todo tipo de actuaciones absolutamente inaceptables. Un modelo que pretendíamos realizar Navarra con España, asumiendo que lo que se imponía en Navarra era aquello que era determinado por el Estado español y ha dicho un caso omiso y una negación efectiva de lo que son nuestros derechos históricos y nuestra capacidad de decidir. Esa subisión a España que implica el modelo de UPN y PSD también es evidente que se está viniendo abajo y se está constatando absolutamente fracasado. Por lo tanto, donde esta primera intervención simplemente termino reseñando que estamos ante un auténtico fin de ciclo, la decadencia de un régimen cuyas expresiones son rogales al conjunto de decadencias de regímenes que podemos ver a lo largo de la historia. Luchas intestinas, episodios de construcción, crisis económica que al final acaba pagando siempre los ciudadanos y las ciudadanas. Gracias. 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 Al mismo tiempo, otra de las claves, evidentemente, en esta situación de recortes, una de las consecuencias dramáticas es una tasa de valor inasumible. En estos momentos, más de 56.000 personas paradas en Aparro, unas cuotas que nunca se han conocido, han conocido, los índices de pobreza, los índices de pobreza, los índices de personas de familias que no tienen ningún tipo de ingreso, evidentemente, es uno de los aspectos que está condicionando la política, está condicionando la situación y nos aboca también a tomar decisiones valientes. Otro de los aspectos fundamentales que ha marcado este inicio, esta mitad de legislatura que llevamos, evidentemente, ha sido el tema de Caja Navarra. Ya venía de antes, pero en esta legislatura se han materializado tanto el desmantelamiento y el proceso de dilapidación de un instrumento en estos momentos en esta movilitud económica que tendría que ser más necesario que nunca, de crédito a autónomos, de crédito a pequeñas empresas, un instrumento financiero que evidentemente se lo han cargado, lo han dilapidado, y ahora estamos conociendo cómo. Todo el proceso de irregularidades, de piedras fraudulentas, de posibles delitos que estamos conociendo ahora, evidentemente es algo que ya se entubía, es algo que ya se entubía, y se ha estado durante muchos meses, incluso años, trabajando para tener toda la documentación que está saliendo ahora a la luz. Y la única razón, esto que estamos viendo, es que la única razón por la que sistemáticamente se ha delegado el acceso a esa información, evidentemente, ya sabemos cuáles. Y ese es uno de los aspectos donde UPN y el Partido Socialista, pues han enmarcado el régimen, que les ha permitido seguir campando a sus anchas y hacer el chiquitito coral o el cortijo que han mantenido y han sustentado entre los dos. Y ese es el tema de Caja Navarra. Caja Navarra ha sido uno de los pilares fundamentales de ese chiquitito. Entonces, en ese contexto, entendemos que la movilización social lleva meses, lleva meses con unas demandas dedicadas y las demandas van fundamentalmente en dos direcciones. Una, el que ya llevamos meses escuchando, también la ciudadanía pedir elecciones y entendemos que en dos años las cosas han cambiado sustancialmente. Han cambiado sustancialmente. Se están aplicando unas políticas que la ciudadanía ni entiende ni comparte. Entendemos que la ciudadanía está exigiendo un cambio en profundidad y no solo una gran alternancia, es a lo que parece que el Partido Socialista un momento puede intentar llevarnos. Entendemos que la ciudadanía está escandalizada con todo lo que está ocurriendo, con las políticas que están aplicando y la ciudadanía nos está marcando cuáles son las prioridades. Y las prioridades, evidentemente, según las interpretamos nosotros, son basta de reportes antisociales, bastan políticas ineficaces completamente contra el paro y, desde luego, basta de corrupción. Una corrupción a la que parece que nos han abocado acostumbrarnos, no tenemos en la vecina, rondares o tanos o tan gurus, pero parece que ese cuento de nunca, parece que Nacarroa tiene que estar abocada constantemente a tener gobernantes que estén mangoneándonos y entendemos que las prioridades que nos está marcando la ciudadanía, estos momentos son, basta ya de este tipo de políticas que nos están abocando, nos están abocando a una situación insostenible. Y en ese proceso de inestabilidad también del gobierno después de la ruptura del Partido Socialista, pues está visualizando, más claramente, la incapacidad de este gobierno para hacer políticas, para centrarse, desde luego, en los problemas de la ciudadanía. Es decir, llevan meses pensando más en cómo mantener tanto el chiringuito o el cortijo que para ellos ponen a vaga y cómo mantener el marco que llevan manteniendo y llevan gestionando el marco y el cortijo que llevan gestionando durante años, pero también cómo mantener sus propios cortijos particulares. Entonces, cuando hemos asistido a esa regra y a esa pugna interna dentro de UPN, pues evidentemente estamos asistiendo a una pugna interesada, a una pugna de ya particularidades y de cortijos personales. Y en eso está UPN, siendo incapaz de llevar acuerdos, siendo incapaz de gestionar, siendo incapaz de hacer políticas eficaces que hagan frente a esta situación. Y, desde luego, entendemos que la última prioridad de estos momentos de UPN es el bienestar de la ciudadanía. Y, bueno, pues al mismo tiempo, la gente tiene estabilidad, pues vemos los movimientos que hay. Uno, por parte del Estado, y cuando hablo por parte del Estado, es a muchos niveles, tanto a nivel judicial, por el tema de intentar llevarse todo el asunto de la cara a la audiencia nacional, y también por parte de partijos como el Partido Socialista, cuando tiene que venir Rubalcaba, a prometerle, de alguna manera, a Yolanda Bacina una estabilidad que permita mantener ese cortijo, que permita mantener el marco que lo han mantenido durante años. Y es en ese contexto, entendemos, donde hay que tomar una decisión valiente, hay que atender a la demanda de la ciudadanía, y hay que actuar con responsabilidad. Y actuar con responsabilidad, en estos momentos, para nosotros y nosotras, supone dar un paso al frente, no quedarnos detrás los cruzados, porque precisamente ese es lo que nos está animando la ciudadanía, y tomar la decisión de presentar una moción de censura. Bueno, bien, ya está. 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 El momento es que el colección de censura es muy serio. Y ya está de acuerdo, en el que anunció a la vez de la censura es muy serio. Y ya está de acuerdo, y ya está de acuerdo, en el que se ha anunciado que el tema de censura es muy serio, el compromiso es muy serio. y, pues, poco ayer era. Y, después de la tarde, se fue muy bien. Se quedó muy bien, y se quedó muy bien. Y, luego, se quedó muy bien. Y, por eso, cuando se quedó muy bien, se quedó muy bien y se quedó muy bien. En esta época, la vez que la unidad de la tierra es unidad de la paz. su aden, que si en esa si era un Parlamento Angélico batizadea, ojo indago ere, el ideakodugun joku irekibar, eta puteak eta irekibar, yeste indaren aurea. Decía que presentar una opción de censura evidentemente es algo excepcional en el ámbito de la acción política, y no hay más que ver, que yo no recuerdo de nuestra comunidad si se han presentado alguna vez alguna, otra, creo que no, almenos no en el plazo suficiente para que lo recordemos, no? Evidentemente es una decisión seria y que hay que tomar, porque en principio debe estar justificada bien por la necesidad de hacer cambio de mayorías, o bien por la situación, digamos, de emergencia, que a nivel social se considere que puede llevar a este planteamiento, quizás en la sociedad navarra en este momento serán dos elementos, será la situación de emergencia social que tanto vacancio como mayor la han explicado suficientemente, la gente no puede desociar, las personas en esta comunidad lo están pasando muy mal y no están para contar mucho más en esta situación con un gobierno que simplemente no gobierna y que no es capaz de trasladar ningún gramo de confianza y de esperanza sobre sacarles de esa situación y además el grado de degeneración política, el grado de degeneración institucional, el grado de deterioro de la vida pública y social nos lleva a la urgencia de tener que solicitar permanentemente el fin de este gobierno y que se hiciese por los cauces democráticos que están establecidos y es, como hizo el Parlamento, pedir por mayoría absoluta la decisión de la presidenta Yolanda Lázina, con dicho que esta, una vez más, se negue a oírlo y se negue a aceptarlo. Por lo tanto, había un requisito imprescindible para esta moción de censura y para que NHB se diese el paso de ir adelante, que era que aun el riesgo que puede existir de que no salga aprobada porque haya alguna fuerza de la oposición que no la voté, sea totalmente entendida y comprendida a nivel social por la grave situación que estamos atravesando. Y creemos que ahí es una evidencia que está plenamente justificada y que es entendida a todos los niveles. El segundo aspecto es, en cualquier caso, la responsabilidad que desde HBDU tenemos una vez anunciada la moción de censura de hacer todo lo que esté en nuestra mano porque tenga el máximo recorrido en cuanto a los objetivos que pretende buscar, que es sacar a Barcina de la presencia del gobierno y hacer un cambio en cuanto a, pensando un claro definido de lo que ha venido siendo el gobierno permanente de UPN por una alternativa de cambio en términos de la izquierda, progresista, democrática, en esta comunidad. Y para eso, la primera responsabilidad y la primera obligación, y yo creo que está formalmente hecha y correctamente expresada, es invitar a todos los grupos de la oposición a que esto es un compromiso, es una obligación que tenemos todos y todas al respecto de la sociedad. Y que, por lo tanto, no hay excusa, no hay problema sobre cuáles deben ser los contenidos mínimos, no hay excusa en el problema sobre cuáles son los ritmos, no hay excusa, no hay problema sobre quién puede ser la candidata o el candidato, sino que es un planteamiento abierto para que eso sea superable y, si hay voluntad, lo podamos acordar. Esa era una responsabilidad que, sin ninguna duda, de HBDU tenía que poner encima de la mesa al dar este paso y que está formalmente expresada y que, además, pues intentaremos que a lo largo de estos días, ojalá se pudiese hacer realidad. Somos procedentes de las dificultades y de las razones que otros grupos tienen para, quizás, no entender lo que está entendiendo de HBDU cuando toma esta decisión. No voy a decir el Partido Socialista que viene desde hace mucho tiempo anunciando repetidamente que no la acoyaría y que habrá que ver si realmente su propia realidad y su propia militancia, su propio entorno, una vez que ha llegado la hora de la verdad, comparten esas expresiones o van a tener su propio debate serio en el sentido de que no se puede estar permanentemente pidiendo la decisión de Belanda Garcine cuando llega a la oportunidad y el procedimiento democrático para hacerlo, no votar para que ocurra. Yo creo que, por nuestra parte, tenemos la mano extendida para, aun con el Partido Socialista, que hay muchas diferencias que podemos tener con él por muchas razones, en este caso, si no hay voluntad, pudiese ser yo adelante. También podemos entender que incluso, pues si bien izquierda, izquierda, izquierda y en Beruabaí, consideren que sus ritmos o su forma de ver el tema, o una sin que el Partido Socialista se comprometa previamente o no, es más o menos adecuada. Bueno, entendemos, respetamos, pero también ellos deben de entender que la situación que ve esta comunidad, desde la visión que tiene HBDU de la misma, le lleva obligatoriamente a tener que poner este paso y darlo con firmeza. Con firmeza quiere decir las dos planteadas, una disposición total y absoluta a acordar todo si hay disposición y si no al compromiso de que no podemos soportar, no podemos hacer de más a la sociedad de Belanda que soporte esta situación y cumplir con nuestra obligación que es ir adelante. ¿Por qué la moción de censura? Porque es el cauce, es el cauce democrático, es el cauce democrático que nos queda. Está demostrado que derrota a causa de derrota en el Parlamento con infinidad de temas no le lleva al gobierno de UPN y a UPN a posicionarse su legitimidad. Está demostrado que la petición mayoritaria con mayoría absoluta de dimisión no le lleva al gobierno de la vacina de UPN a considerar que no está legitimada para seguir. Y por lo tanto, el único recurso formal que nos queda es intentar sacarle democráticamente con una moción de censura que sea variabotada mayoritariamente en el Parlamento. Yo creo que esto es así y es así y acabaré con una última reflexión que a mí me parece importante. Es cierto que la moción de censura es lo más urgente en estos momentos para la sociedad no barra porque supone el comprometernos de salir adelante la mayoría de las fuerzas políticas por hacer ese corte que decía Mayor Mayor Bacancho que hay que hacer en relación a la desgraciada y media historia de los últimos años de esta comunidad y abrir una realidad de cambio y de apuesta social y de apuesta de futuro diferente. Y por eso hay que entender también que la moción de censura, incluso ante la hipótesis de que no saliese adelante porque el Partido Socialista o quien fuese considerase que no la va a votar, estamos apostando por el futuro. Estamos apostando por el futuro en el sentido que estamos dando pasos a expresar ante la sociedad que sí hay alternativa, que sí hay opciones que apuestan por cambiar las cosas y creo que si lo hacemos bien estaremos a la vez de expresando la necesidad de sacar a la alcina trasladando a la mayoría de la sociedad o por lo menos una parte importante que creo que cada vez más miles de ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad están empezando a quedarse huérfanos políticos de sus opciones hasta ahora más o menos habituales a que exista alternativa y que estamos dispuestos con seriedad, con responsabilidad, con compromiso a ponernos a trabajar para que esto cambie.